Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Hybrid Gaming. Hace tiempo no hacía videos y casi todo lo subo ahora en realidad a Twitch, nada más. O sea, ya no estoy subiendo nada a YouTube. Pero bueno, me llegó un Mario Party Superstars, lo pedí a través de Diners Club Mall, a través de la filial de Let's Play. Entonces, bueno, hasta ahorita por lo menos el juego llegó bien presentado, ya eliminé el empaque exterior. Ha sido sencillo, nada del otro mundo. Me parece que cuando lo compré había otro Lovers and Haters. Vino un poquito más seguro porque vino con caja de cartón, el DACA solamente ha sido un plastificado encima. Pero vamos a revisarlo. A ver, voy a intentar abrirlo con una sola mano. Va a ser un poco complicado, pero no es imposible, creo. A ver. Casi, casi, casi. No, es un poco complicado. No tengo alguna... Tengo acá un cuchillito. Un segundito. A ver. Ya. Con eso ya debería estar abierto. Ya está, sí. Ajá. Ajá, ya está ahora, sí. Paciencia, chicos. Hasta que tengo una... Hasta que consigo un trípode y ya. No tengo que estar arrepentiendo de esto. Listo. Uy, hasta que le cayó toda la luz. Mario Party Superstars. Es la nueva versión de Mario Party y que es una especie de cinco tableros que incluyen tableros de Mario Party 1, Mario Party 2 y Mario Party 3. Así que, vamos a ver qué es lo que trae adentro. Creo que nada. Solamente cartucho, seguro. Ah, sí, mira. Qué bacán. Reversible. Genial. Se ve genial. Es excelente. Bueno, chicos. Eso es todo. Voy a tratar de hacer este gameplay en Twitch. Un abrazo. Cuídense y nos vemos en otro video. Chau, chau.